Venezolanos y venezolanas, hoy más que nunca, cuidar la esperanza es un desafío de todos. Sabíamos que lograr el cambio en Venezuela no sería una tarea fácil, pero hay algo que nos da esperanza a quienes estamos en esta ruta, y es el compromiso que vemos en cada uno de ustedes. Gente trabajando duro, echando palante, rostros y voces que claman por un cambio hacia una Venezuela de bien, en paz y en democracia. Todos sabemos cómo llegué a ser el candidato del cambio. Desde el anuncio de mi candidatura me he sentido acompañado por todos y cada uno de los que hicieron suyo el lema Edmundo para todo el mundo. Es necesario reconocer que esta candidatura ha crecido gracias al apoyo de un liderazgo político que ha asumido con creces el despertar de una emoción, entendiendo que el país nos exige consensos y coordinación para el cambio. Y no puedo dejar de nombrar a María Corina Machado, una lideresa que mueve y conmueve a los venezolanos y nos hace creer en un futuro posible. Sé que todos y todas estamos convencidos de que la condición para lograrlo es la vía electoral. El 28 de julio tenemos esa oportunidad. A partir de ese día avanzaremos hacia las soluciones que aspiramos todas las personas. El buen funcionamiento institucional de la República de Venezuela nos dará las garantías para hacerlo. La reinstitucionalización es prioritaria para dar fundamento a los programas sociales en favor de los más vulnerables, sin ningún tipo de discriminación política. Esa es una garantía fundamental de nuestro gobierno. Ni discriminación ni persecución. Eso es justicia social. Nos toca trabajar por la restitución de los derechos que por años nos han arrebatado. Esa justicia social también se traduce en salarios justos, jubilaciones y pensiones dignas para nuestros adultos mayores que lo merecen sin discusión. Nos tocará trabajar como equipo con el sector privado, como corresponsables de su rol con el país para lograr un buen sistema de educación, eficientes servicios de salud e inversión en los servicios públicos. Eso nos permitirá tener un suministro regular de agua potable, así como la normalización del servicio eléctrico para el bienestar de la población y para hacer posible el desarrollo de las actividades productivas. Estamos conscientes de que un nuevo gobierno debe generar la confianza necesaria para incentivar la inversión nacional y extranjera. Con garantías. De esta manera, impulsaremos la producción nacional con el aporte tanto de la inversión interna como de la externa. A partir del 29 de julio, es necesario que comencemos a trabajar en un cambio de gobierno ordenado y pacífico, que nos permita iniciar una transición real y duradera, donde todas las fuerzas políticas, todas, incluyendo a las que apoyan al actual gobierno, puedan ejercer sus derechos en el marco de la Constitución. Como presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada, me comprometo a dirigir esta institución en el cumplimiento de su papel fundamental, como está previsto en el artículo 328 de la Constitución. La Fuerza Armada Nacional tiene el deber de respetar la voluntad del pueblo manifestada en las urnas de votación, y estoy seguro que lo cumplirá. El nuevo gobierno necesitará estructuras y alianzas para la reinstitucionalización democrática. 2025 plantea la renovación del Parlamento, de las autoridades regionales y locales. Nos toca mantenernos firmes y vigilantes de una ruta electoral, que será clave para renovar mandatos de autoridades que se comprometan con la democracia, la justicia y la paz en Venezuela. Si algo nos ha dejado este proceso que vive el país, es el valor y las fortalezas que hay en cada rincón de Venezuela. Como militante que soy de la descentralización, el compromiso de mi gobierno será con el fortalecimiento e impulso de los gobiernos regionales en el camino del desarrollo de sus propios planes y recursos. Para nuestros compatriotas que se han visto forzados a migrar, quiero ratificar mi compromiso para hacer todo lo necesario para que los venezolanos que quieran regresar sean recibidos por una patria donde puedan realizar sus proyectos de vida con una mirada hacia un futuro de progreso y también esperamos que puedan transferirnos sus aprendizajes y experiencias. Ha llegado la hora de volvernos a abrazar. Convirtamos el deseo de cambio en votos. Yo asumo el compromiso de conducir a Venezuela para convertirla en un país donde todas las personas podamos progresar en paz y con libertad. Y para ello, cuento con todas las venezolanas y todos los venezolanos. Y ustedes cuentan conmigo. ¡Viva Venezuela libre! ¡Gloria al bravo pueblo!